Un carril de supermercado se mueve hacia la derecha y su energía cinética es igual a 30 Joules. Cuando pasa cerca mío le doy un empujón y su energía cinética aumenta a 50 Joules. Entonces podemos afirmar que el trabajo que le regaló al carrito es más 20 Joules o menos 20 Joules. Sí, antes de la interacción tenía 30 y luego tenía 50, tiene 50, entonces ganó 20 Joules. El trabajo es más 20 Joules porque en la interacción conmigo el carrito ganó 20 Joules. Siguiente ejemplo. Mismo carrito, misma energía cinética inicial pero en vez de darle un empujón para que suba su rapidez le vamos a poner una alfombra para que al pasar por ella se trabe y reduzca su rapidez y por tanto su energía cinética. Entonces, la energía cinética inicial vuelve a ser 30 Joules pero en este caso la energía cinética final se redujo a 10 Joules porque la alfombra le robó energía. Aquí el trabajo es más 20 Joules o menos 20 Joules. Menos 20 Joules. ¿Por qué? Perdió 20 Joules. Menos 20 Joules. Ok. Súper sencillo. Si empieza con 30 Joules y termina con 10 Joules, perdió 20. En el caso anterior comenzó con 30 Joules, terminó con 50 Joules, ganó 20 Joules. ¿Cómo volcamos este razonamiento en una ecuación? Voy a cortar la energía. Imaginemos una billetera. Tiene 10 pesos. Más tarde, tiene 30 pesos. Entonces, la cantidad 1 es lo que tenía antes, la cantidad 2 es lo que tiene después. Si las resto, no puedo calcular cuánta plata ingresó o egresó. Es el ingreso o egreso de dinero, la resta de las dos cantidades, 30, 10. Es el mismo razonamiento que hicimos en estos dos ejemplos. Entonces, la ganancia o pérdida de dinero la obtenemos restando la cantidad de dinero final que tenemos en la billetera, menos la cantidad de dinero inicial. Entonces, esto lo hacemos cuando vamos al kiosco. Bueno, la energía aquí se va a comportar de manera similar. De hecho, es el mismo cálculo. Por eso, pongo el ejemplo de la billetera. Entonces, ¿cómo hicieron de manera intuitiva? Imagino que no escribieron ninguna ecuación para deducir que en el primer caso era más 20 Joules que estaba abajo. Bueno, lo hacemos. Vuelvo al primer caso. La energía cinética final, 50 Joules. La energía cinética inicial, 30 Joules. Tal vez sin pensar mucho en que dijera. La energía mecánica final, 50, menos la energía mecánica inicial, es igual al trabajo que realizamos con esta fuerza. ¿Sí? Estamos en lo cierto. El trabajo se divide en Joules. La energía se divide en Joules. Es lo mismo. ¿Es la misma magnitud? No, de ninguna manera. Con la letra E, la energía mecánica, es la cantidad de energía que tiene el cuerpo propia, propia del cuerpo, en este instante, la suma de la potencial y la cinética. La energía mecánica final es lo mismo, pero en otro instante. Es el análogo de la cantidad de dinero que teníamos antes y la cantidad de dinero que teníamos después. Y, perdón, aclaro, solamente puede ser negativa porque es una cantidad, es la cantidad de energía. Sin embargo, el trabajo puede ser negativo o positivo. Porque en estos dos casos, en el primero, hubo una ganancia de energía y en el segundo, hubo una pérdida de energía. Y eso es, en estos ejemplos, el trabajo. ¿Cuánta energía ganó el cuerpo o cuánta energía perdió? Así que, imaginemos al cuerpo como una caja. ¿Qué es la energía mecánica? ¿Cuánto Jules tiene adentro? Y el trabajo que le realizamos es la energía que ingresa o la energía que egresa. Por supuesto, voy a sacar al peso, por eso ni lo nombré. Estamos hablando de las fuerzas no conservativas, por favor, no se asusten. Es una fuerza cualquiera, pero el peso no. Ya vamos a ahondar en esto. No quiero ponerme a discernir cuáles serán los conservativos y cuáles no. Solamente le aclaro que no conservativas son todas, menos el peso. Y otras fuerzas que no entran en la materia. Todas, o por lo menos, ni este parcial. Bien, reitero. La energía es la cantidad, la ley con la letra E, denotaremos a la cantidad de energía que tiene el cuerpo. Sin embargo, con la letra L es el ingreso o egreso de energía. Por supuesto, si el trabajo es positivo significa que ganamos energía y si el trabajo es negativo, que perdimos energía mecánica. Voy a aplicar en un ejercicio. Un cuerpo está en reposo en una superficie sin rozamiento y es empujado por una fuerza. De modo que adquirirá velocidad. Bien, si está en reposo y en el piso no tiene energía mecánica inicial. Su energía mecánica inicial es cero. Si el movimiento es solamente horizontal y siempre la aventura a cero, porque elegimos tomar el cero en el piso, no va a tener potencial. Así que solamente está involucrada la cinética. Nada al principio y cinética al final. Así que, la energía mecánica final es la cinética. Aquí lo puse. Menos la energía mecánica inicial es cero, porque no se mueve. Es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Y en este caso, en este caso, que la fuerza no cambia, es constante, siempre igual. Podemos utilizar esta expresión. El trabajo es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forma? El ángulo que forma ¿quién con quién? El vector desplazamiento con el vector fuerza. En este caso son paralelos. Son paralelos que ángulos forman cero. El coseno de cero es uno. Así que, por eso, aquí pongo un uno. Y multiplicar por uno es lo mismo que no va a ser nada. Así que, lo saqué. Ahí saca el tercer coseno y me lo saqué del cero. Bien. Trabajo. Reemplazo lo que obtuve. Lo pongo aquí. Reemplazo la energía mecánica, que será solo cinética. Por eso pongo la expresión de la cinética. Menos la energía mecánica inicial. Y luego despejo la velocidad. Así que, teniendo el desplazamiento a la base y la fuerza, pude calcular, mediante esta ecuación, la velocidad final que va a tener el cuerpo. Luego de ser empujado una distancia de 10 metros, por una fuerza de 20 N y una masa de 2 Kg. Resta, se los voy a dejar para ustedes, reemplazar aquí, les veo, es 2 por F, por delta X, dividido masa, raíz cuadrada, no sé si se estará viendo bien. Se los dicto en caso de que no se vea. Claro. La ecuación no se dice, energía mecánica final menos energía mecánica inicial igualará el trabajo de las fuerzas no conservativas. Es lo que expliqué con la milletera, con el ejemplo de la milletera. Ahora, si el trabajo de las fuerzas no conservativas vale cero, por ejemplo, un caso en el que solo actúa el peso, solo el peso realiza trabajo, ocurrirá que el trabajo del peso lo único que puede hacer es convertir cinética en potencial o potencial en cinética. Por eso, si solo el peso realiza trabajo, ¿cuánto vale el trabajo de las fuerzas no conservativas? Cero. Por eso, recién hace un instante dije, corramos al peso, porque el trabajo que realiza el peso no modifica el total de mi energía mecánica y es de aquí la clave para saber cuándo la energía mecánica se conserva o no se conserva. Cuando empezamos un ejercicio que abordaremos por energía, es decir, calcularemos por consideraciones energéticas, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿la energía se mantiene constante? ¿Se conserva la energía? ¿Qué significa que la energía se conserve? Como explicamos anteriormente, cuando nos referimos a se conserva la energía, nos referimos a que se conserve en forma mecánica. Entonces, si hay una transformación, lo que desaparezca de cinética aparecerá en potencial y al revés. Sin embargo, como en el caso recién calculado, no teníamos nada, ni cinética ni potencial y apareció cinética por culpa de la fuerza que empujó al bloque. Entonces, en ese caso, el cuerpo ganó en el tiempo. Si yo tiro la fibra hacia arriba, ¿se conserva la energía o no se conserva la energía? Sí, se conserva la energía porque solo el peso realizó trabajo. Y fíjense que, a medida que gana potencial, ¿qué pierde? Cinética. Entonces, en esos casos, en los cuales sí se conserve la energía, ya vamos a ver caso por caso y dejaremos claro el criterio que utilizaremos para determinar cuándo se conserva y cuándo no. Si sí se conserva, esta es la ecuación que utilizaremos. ¿Por qué? Porque la energía mecánica es inicial y es igual a la final. Si la respuesta es no, no se conserva, utilizaremos esta ecuación, trabajo de las fuerzas no conservativas, es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Bien. ¿Cuál es el criterio para determinar si se conserva o no se conserva la energía? Miren el primer video que tiene el título de energía y doy varios ejemplos pero no doy un método analítico. Apunta a que ustedes se den cuenta sin fórmulas puedan intuir cuándo se conserva y cuándo no. Pero ahora, vamos a ver de manera analítica cómo determinamos si se conserva o no se conserva. ¿La energía mecánica se conserva? Sí. Y solo sí. El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a cero. ¿Dije chino? Bueno, ¿dije algo en chino? Ok. ¿Quiénes son las fuerzas no conservativas? Todas las fuerzas, salvo el peso. La fuerza eléctrica que veremos más adelante y la fuerza elástica que no vemos. Pero por ahora tenemos dos grupos de fuerzas. Todas y el peso. y el peso es la única fuerza conservativa. Es la única fuerza conservativa. así que, si solo el peso realiza trabajo, podemos estar convencidos de que podemos utilizar esta ecuación. Perdón, es la misma ecuación, ¿verdad? Porque si aquí ponemos un cero y esta la pasamos sumando, en realidad este es un caso particular u otra manera de anotar la ecuación. Entonces, vamos a analizar un par de casos. Como se hizo en un video anterior. Una bolita cayendo por un plano inclinado o por una loba sin rozamiento, no importa que sea plana o curva. Ahí sí se conserva la energía porque solo el peso realiza trabajo. La bolita gana energía cinética a expensas de perder potencial. Un ejemplo, otro ejemplo, el que vimos recién. Obtira un objeto hacia arriba, gana energía potencial a expensas de perder su cinética. Dos casos en los cuales sí se conserva. Un niño se llama acá potencial cinética, potencial cinética, potencial cinética. Potencial es una transformación constante perdiendo muy poquita energía, así que diremos que se conserva. Porque el niño transforma su energía potencial en energía cinética y luego al subir su cinética en potencial. Casos donde sí se conserva energía. Casos donde no se conserva. Tiro la fibra o el guardador como he hecho en clase arrastrando por el piso y se mueve hasta detenerse. Ahí se fue la energía. Se transformó en energía pedagógica. Ya no es mecánica. Ahí se perdió a efectos de la mecánica que es lo que analizamos aquí. Se fue a otra forma de energía que no nos interesa. Es decir, ya no es energía mecánica. Así que consideramos que perdió energía mecánica. Otro ejemplo, moto está en reposo. Acelero y tengo cada vez más velocidad. Ahí la energía mecánica se mantiene constante, disminuye o aumenta. No, aumenta porque es el caso que analicamos recién. Tengo un objeto en reposo, le aplico una fuerza y tiene cada vez más energía. Tengo un objeto de la energía que proteína y tiene cada vez en haber logrado. Tengo un objeto